atención esta semana vamos a introducir un pequeño cambio en la dinámica de participación del fotorreto si eres un fiel seguidor de este formato del fotorreto te recomiendo que veas este corto vídeo hasta el final porque así vas a saber cuál es el cambio que vamos a introducir esta semana muy pequeño ya lo repito pero conviene conocerlo de antemano esta semana vamos a experimentar con una fotografía que sé que a muchos de vosotros os encanta fotografía de personas pero no cualquier clase de personas sino aquellas que tienen un tamaño muy diminuto una piel muy suave y muy tersa muy poquito pelo y que se llaman bebés sé que a muchos os fascina este género fotográfico muchas personas de hecho se introducen en la fotografía con la llegada de un bebé de un recién nacido a casa mucha gente se compra su primera cámara de fotos precisamente con la llegada de un bebé a casa así que si tienes la suerte de contar con un bebé en casa puede ser tu hijo puede ser el de un familiar este es el fotorreto que no te tienes que perder la de bebés es una de las fotografías más ricas tanto en ideas en contenido en concepto como también en técnicas que podamos utilizar se me ocurren un sinfín de ideas y de técnicas que se pueden utilizar a la hora de fotografiar un bebé puedes experimentar con la fotografía macro y centrarte en algunas partes concretas del cuerpo del bebé puedes jugar con el blanco y negro puedes hacer una fotografía de retrato un poco más clásica más tradicional incluir alguno de los papás por ejemplo dentro del encuadre puedes fotografiar al diminuto sujeto cuando este esté dormido en fin hay un sinfín de ideas que estás esperando a que cojas la cámara y vayas a por ellas para participar en el fotorreto quiero que vayas a por tu cámara de fotos y que te pongas a trabajar hasta conseguir esa fotografía ya sabes que si ya tienes la foto tomada de antemano evidentemente puedes utilizarla puedes subir tu fotografía aunque se trate de una foto de archivo pero recuerda que el espíritu de fotorreto es que practiques es que vayas a buscar tu cámara de fotos y disfrutes llevando a cabo el ejercicio fotográfico así que lo ideal es que trabajes tu foto esta misma semana si no tienes tiempo y en cambio ya disponías de la foto de antes puedes subirla igualmente como la mayoría de vosotros donde estáis sobre todo es en instagram y en facebook si quieres participar en el fotorreto de esta semana sube tu foto a cualquiera de estas dos redes sociales utiliza el hashtag o la etiqueta que ves ahora mismo en pantalla junto con una mención al usuario blog fotógrafo de este modo vamos a poder identificar rápidamente todas las fotos con las que vayáis participando como siempre el fotógrafo autor de la foto que más nos guste nos chifle nos enternezca llanará uno de los libros que componen la biblioteca de libros digitales de blog del fotógrafo además a lo largo de toda la semana a medida que vayamos una foto interesante chula que nos guste también la vamos a ir compartiendo en nuestros canales sociales con la debida mención al autor de la misma hasta aquí el fotorreto de esta semana espero ver muchas participaciones pero sobre todo espero que entre ellas esté también la tuya hasta luego y y y y y y y ¡Gracias!